¿Cómo consiguió el permiso para vivir fuera de un asentamiento? Fácil. ¿Quién iba a decirle que no? JD, vamos. Tenemos que entrar. Vamos a averiguar si nos va a ayudar o no. Bienvenido a casa, James. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Eso es nuevo. No tanto. Papá, necesitamos ayuda. No, no cuenten conmigo. Esta vez no huyo de la coalición. Del, ¿tú también estás dentro? Hasta la madre. ¿No impedirías que se metieran problemas? Ya sabes que eso es imposible. Me presentaría, pero no se van a quedar mucho. Muéstraselo, JD. ¿Mostrarme qué? Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Con nuestros amigos. Necesito que veas esto. No, escucha. Te dije que no te unieras a la coalición. ¿Y qué hiciste? Oye... Te dije que no te unieras a los forasteros. Que la coalición iría por ti. ¿Y qué hiciste? Ya cierra la boca y velo. ¡Mierda! Eh... ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. ¡Pero qué mierda, James! Ah, teniente. Es hora de terminar nuestra conversación. Jim, escucha. No tienes ni idea de lo que está pasando. Obvio que sí. Sedición. Dirigida por un tal James Dominic Phoenix, hijo de un antiguo guir renegado. Y, por cierto... Sargento. ¿Cómo está? Lamento lo de la puerta. No te esfuerces. Ya nos íbamos. Seré clara, sargento. Si ayuda a estos fugitivos, no lo protegeré. Sí, creo que es verdad. ¡Hijo de... ¡Santo cielo! ¡Unidades! ¡Fuego a distracción! ¡A la casa grande! ¡Ya! Todavía sabes cómo llevarte con la gente, Marcus. ¡Por la puerta de atrás! Bien. Tendremos que lidiar con esto. ¡Un franco tirado a la arriba! ¡Un franco tirado a la arriba! ¡Eso servirá! ¡Unidad arrejando! ¡Un franco tirado a la arriba! ¡Vamos, levántame! ¡Ya voy! ¡Aguanta! 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 ¡Ahí está! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta Dios! ¡Aguanta Dios! ¡Vamos, algo que nos vayamos! ¡Aguanta Dios! ¡Aguanta Dios! ¡Aguanta Dios! ¡Aguanta Dios! Tengo que aprender a contar mis disparos. ¡Hagámoslo! Inicia con el camino. Posible es bajar los ojiles. Este es el robot de victoria. ¡El tebrido! ¡Es historia! Supongo que son los nuevos juguetes de Jhin. Sí, hemos jugado todo el día. ¡Vamos, detrás de mí! Espera, ¿qué hay allá arriba? Reliquias familiares. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Mierda, vienen más! ¡Papá, están adentro! ¡Activado, modo defensivo! ¡Oye, estándares que me usa! ¡Otro pasó, destruido! ¡Ya, ya, apácalos todos! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Iso sabemos! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Sí, ya, apácalos! La unidad le procede. Vamos por aquí. ¡Qué libro es, mierda! ¡Gracias!